Hola amigos de Todo en Subastas, sean bienvenidos a este video especial. En esta ocasión conoceremos el increíble Ford Mustang modelo 1966, sin duda un clásico que no puede pasar desapercibido. Este Ford Mustang es la versión ya distinguida del Hard Top, dos puertas con procedencia de Estados Unidos. El siguiente reporte técnico de las características del auto antiguo fue establecido por la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal y por el Instituto Politécnico Nacional en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. En su distinguido diseño en el exterior podemos destacar su carrocería original, pintura de carrocería color azul original, parabrisas, limpia parabrisas, espejos, tapón de gasolina, tanque de gasolina, logotipos, defensas anteriores y manijas, chapas originales, parrilla renovada, faros renovados, calaveras renovadas, rines adaptados marca American Racing y sus llantas Bow Tide con cara blanca con frenos delanteros y traseros de tambor original. En su interior, el vehículo nos invita a revivir los buenos momentos clásicos por sus vestiduras en vinil y textil, color azul y blanco, renovadas, vestiduras y tapa de puerta poni, asientos en vinil, color azul y blanco renovados, volante de dirección en madera original, radio original, manijas y chapas originales, palancas e interruptores originales, encendido por llave original. En su tablero de instrumentos cuenta con piezas clásicas y únicas, como el velocímetro, indicador de aceite, indicador de gasolina, indicador de temperatura, amperímetro, todas originales, condiciones de funcionalidad, sistema de iluminación, faros, cuartos, direccionales, intermitentes, luz alta y baja, limpia para brisas, indicadores de tablero con funcionamiento en buenas condiciones. Hemos llegado al corazón de este vehículo clásico Ford Mustang 1966. Nos referimos a su motor 289 de 8 cilindros en UV, con su sistema de enfriamiento renovado. Sin duda escuchar a tope el acelerador es sentir la adrenalina al máximo y desear estar en una pista de carreras. Finalmente, mencionamos su sistema de escape Magna Flow. Y por último, pero no menos importante, este vehículo antiguo ha ganado más de 7 premios en diferentes categorías. Si tú eres amante de la velocidad, elegancia y estilo, este vehículo clásico puede ser tuyo, ya que se encuentra en venta directa en nuestra casa de subastas. Para mayores informes, comunícate al 5544242020.